¡Venga! ¡De verdad! ¡A la mano izquierda! Dale, ¡podeis cambiar! ¡A la mano izquierda! ¡Hostia, a la mano izquierda! ¡Vamos! Venga, podéis cambiar Ahora con tres No, no, delante Encima, encima no Venga, con tres Vale, venga Ahora encima del boss Sí, sí, empezad Ahí probáis dos veces Sí, cuando se pega dos veces ya está Cuando se os caiga dos veces Ya os podéis poner delante Hacer cosas raras o detrás O lo que queráis Sí, ya podéis empezar a hacer variantes Venga ¿Delante o detrás? Así delante Pero si es una cosa con la pareja o algo Detrás Sí, sí, lo que tú quieras Dentro de la línea blanca Ahí Pues cuando vosotros queréis Paráis, paráis, cambiáis Esto ya es libre elección Cuando queráis, paráis Esto ya es hasta que vosotros haces Aquí falta gente Aquí falta uno Ah, muy bien, Lucía Quítate de plano, Víctor Para no confundir No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias so teams